Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo fue la independencia del Virreinato del Perú? Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo José Antonio López Fernández que como siempre nos contará con rigor este momento histórico como ya hizo con Nueva Granada, Nueva España y el Virreinato del Río de la Plata. Volvemos a la América Española para conocer los últimos momentos de la España en los dos continentes. Entonces empezamos este viaje. Espero que os guste y si es así, ya sabéis, dad a me gusta, dejad un comentario, suscribiros al canal y si queréis, invitarme a un café, ya que estamos cerca del Perú, un café de Colombia en Paypal, Bizum o los sistemas de micromecenazgo en Youtube o también en iVoox. Gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo. Es esencial ya que a veces las plataformas tienen una manía de desmonetizar aquello que no les gusta y es cierto que en historia me pasa menos, pero en el canal de actualidad eso es un sin parar. Vamos a empezar a hablar hoy del Virreinato del Perú. Espero que nadie se ofenda y si se ofende, que aprenda con el programa y descubra que a veces la realidad es más compleja de lo que piensa. Empezamos. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, Paco, aquí estamos para un poquito narrar el cuarto episodio de la independencia de los Virreinatos de la América Española. Pues vamos a hablar del cuarto, el Perú, ¿no? Un momento importante de la guerra porque en algunos momentos se une también a otras zonas, ¿no? A las luchas en Nueva Granada y a las luchas en el Río de la Plata, ¿no? Sí, de hecho, parafraseando un poquito a Julio Albi de la Cuesta, el ejército realista más americano fue el, sin duda alguna, del Virreinato del Perú. ¿Por qué digo esto? Porque el Virreinato del Perú, como vimos en anteriores programas, defendió el Alto Perú que organizativamente pertenecía al Río de la Plata, pero que por su cercanía geográfica, por su importancia, estuvo a cargo en su defensa del Virrey del Perú. También defendió la Capitanía General de Chile, que recordemos que era el último territorio en quedar pacificado después de una larga guerra con los indígenas mapuches. Y también tuvo que defender su frontera norte entrando en el Virreinato de Nueva Granada, sobre todo para defenderse en cuanto a la rebelión en Quito. Y todo empieza, como ya vimos en anteriores programas, en 1809. Antes de empezar en 1809, esto lo podéis profundizar aún más en tu serie de libros, Las guerras civiles, publicados por la editorial Almena, en este caso el tercer tomo. Efectivamente. En Chuquisaca y La Paz, recordemos que en la primavera y verano de 1809, estallaron una serie de rebeliones fomentadas por los descontentos y apoyadas desde el Virreinato del Río de la Plata, que costó tiempo, esfuerzo y vidas dominadas. Al mismo tiempo estalló una rebelión en Quito, que fue sofocada tanto por las autoridades virreinales de Nueva Granada, como por refuerzos que envió el Virrey del Perú, que en ese momento era José Fernando de Abascal y Sousa. Esto fue en 1809 que se pudo retener la situación en el Alto Perú y en Quito, en lo que es hoy en día Ecuador. ¿Qué es lo que pasa en 1810? El año horrible por excelencia de la América Española. En 1810, recordemos de otros programas, estalló la rebelión otra vez en Quito, en Santa Fe, en Caracas, en Buenos Aires y en Guanajuato. Es decir, en todos los virreinatos. Pues también estalló en Chile, lógicamente. En Chile, en septiembre de 1810, el sargento mayor del ejército español, José Miguel Carrera, que había combatido con éxito en España en varias batallas, entre ellas en Ocaya, donde resultó herido, siempre dentro del ejército del centro y bajo mando del duque de Albuquerque, a consecuencia de sus heridas estuvo recuperándose en Cádiz. En Cádiz, recordemos, Paco, que de Cádiz vinieron muchísimos militares españoles para unirse después a los dirigentes de la independencia de América. Y José Miguel Carrera no fue una excepción. José Miguel Carrera regresó a América imbuido de ideas independentistas y descontento con el antiguo régimen y con el gobierno español de Carlos IV y después de su hijo Fernando VII y con sus hermanos Juan José y Luis, apoyó el movimiento, digamos, independentista que surgió en Santiago de Chile en septiembre de 1810, concretamente el 18 de septiembre. ¿Qué pasa? Que igual que ocurrió en otros, entre otros grupos de dirigentes independentistas, no estaban de acuerdo. Ahí era importante también Juan Martínez Rosas, Francisco de Lastra y sobre todo Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins, que era hijo natural... Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.